Y lo habíamos anticipado, ya estamos en comunicación telefónica con Mirta Piqueras, ella es referente de Mujeres Sin Techo. ¿Cómo estás Mirta? Bienvenida, informadísima. Cecilia, te saluda. ¿Cómo estás Cecilia? Muy bien, nosotros gracias a Dios. Qué bueno. Bueno Mirta, en esta lucha desde hace muchos años, mucho tiempo, como mujeres empoderadas tratando de salir adelante. Sí, la verdad que sí. Bueno, todo se hace a fuerza de lucha, ¿no? No hay nada que no cueste en función de los derechos. La verdad es que todavía hay mucho para adelantar, para aprender y avanzar, ¿sí? Pero todo sigue siendo una lucha. Bueno, contanos un poquito, bueno, acerca de la ONG, cuándo se formó, cómo ha venido trabajando, porque hay gente que por ahí no sabe. Bien, a ver, te cuento. Es un poco... Siempre hay una anécdota que pongo yo, que digo que nosotros salimos de reuniones de hablar de anticonceptivos a hablar de las problemáticas de vivienda. Esto tuvo que ver porque, bueno, Cacha Sena, quien es la presidenta de la asociación y obviamente la referente líder de la agrupación Mujeres Sin Techo, ella fue manzanera y a través de lo que era el plan Más Vida, siempre tenía mensualmente reuniones con mujeres y hablábamos de problemáticas que tenían que ver, bueno, con las cuestiones más de género, ¿no? Y de las mamás y, bueno, problemas de anticoncepción, tratando de educar acerca de esas cosas. Sí, sí, del cuidado que debemos tener todas y conocer un poquito más todas las mujeres, ¿no? Totalmente. Bueno, y en función de eso nosotros empezamos a ver que en cada reunión las mujeres tenían otras inquietudes y estaban más preocupadas por otras cuestiones que tenían que ver con su situación habitacional, con cuestiones de servicios, con cuestiones de regularización dominial, con el tema de, bueno, la falta de acceso a la tierra. Y entonces en función de eso nos pusimos a trabajar con esos grupos y así surge Mujeres Sin Techo allá en el año 2009. Y, bueno, ya fue en diciembre de ese año que se presentó un pedido de Banca 21 en el Consejo Deliberante, don Cacha justamente como representante de todas estas mujeres. Fue impresionante la cantidad de gente que acudió en ese momento. Y, bueno, lo que se pedía en ese momento era que hubiera tierras accesibles al bolsillo de la gente, ¿no? Decíamos nosotros que la tierra tenía que ser en cuotas pagables. Claro. Que la gente pudiera... No regaladas. Que se pudiera comprar a un monto accesible. Sí, el monto y la facilidad. Claro, obvio. Que se dieran esas posibilidades. Dado que, bueno, no existían en el municipio políticas habitacionales que tuvieran, que dieran la posibilidad a las familias de menos recursos, trabajadores con sueldos promedios, a poder acceder a la tierra. De hecho, una situación que 11 años después todavía sigue sucediendo. Hoy para la gente es completamente... Para un trabajador es completamente imposible acceder al valor de un predio que en este momento ronda los 30.000 dólares, ¿no? Un lote con servicios. Y contanos qué fue lo que consiguieron en todos estos años. Bueno, en esos años de lucha conseguimos, bueno, generar alguna especie de inquietud en algunos sectores de la política, como tuvo que ver en ese momento, una visita que hubo de gente del Instituto de la Vivienda. Y ahí, bueno, logramos, en un primer momento, bueno, habíamos logrado algunos lotes de familia propietaria que puso el municipio a disposición de las familias y que en ese momento eran 10. Y después, bueno, logramos 31 lotes en el barrio 7 de Agosto sobre calle Vélez Arfiel, llegando a calle 12 de Octubre. Donde, bueno, las familias pudieron construir sus viviendas y el Instituto de la Vivienda había puesto los terrenos a disposición. Ahí hicimos infraestructura. También quiero aclarar, porque esto a veces no queda claro y está bueno recordarlo. La gente ha pagado por todo, inclusive en ese sentido, el Instituto puso los lotes, pero bueno, después hay que pagárselos. La gente construyó con sus propios recursos y todas las obras de infraestructura fueron costeadas por las mismas familias. Cuando hablo de obra de infraestructura, hablo de agua, cloacas, servicio de luz. Esas cosas, todos los proyectos que nosotros hacemos, la gente paga desde la tierra hasta todos los servicios que tienen para tener un lote en condiciones para poder construir. Y esto me parece que hay que destacarlo, que cuando le da la posibilidad a la gente trabajadora, cumple, paga y las obras se hacen posibles. Y sí, es verdad que les va a llevar un tiempo, que no lo van a tener de un día para el otro. Pero sí tienen la tranquilidad de que van a poder tener un lote en condiciones y con todos los servicios necesarios. Mirta, está buena la aclaración que realizás, porque por eso te preguntaba un poquito para que nos cuentes de la historia. ¿Hoy cómo están trabajando? ¿Hay gente que se acerca a ustedes? ¿Cómo está trabajando en este momento diferente que estamos viviendo todos? Sí, este año ha sido un año complicado, porque bueno, las líneas de comunicación, la falta de, la imposibilidad de tener asambleas, nosotros, nuestro mecanismo ha sido siempre por asamblea con la gente, bueno, nos tiene un poco en un proceso más lento, digamos, para poder ejecutar cosas, porque todo de manera virtual, obviamente que lentifica algunas cuestiones. Eso no quiere decir que nosotros no hayamos seguido trabajando, con Cacha hemos estado, ustedes lo saben también, porque Cacha lleva adelante el comedor, hemos estado trabajando desde el primer momento, todos los días, y en esto también hemos querido adelantar algunas cuestiones. De hecho, quiero darles una noticia. A ver. El día de hoy, justamente hoy al mediodía, Cacha, en nombre de representación de la Asociación Civil y de 96 familias, firmó la escritura por la compra de un predio en calle 12 de Octubre, Belézar, Fiel, Suipache, Avenida Cabildo. Son dos manzanas donde van a salir 96 lotes, y hay 96 familias hoy festejando la compra de ese predio. ¡Ay, qué buena noticia, Mirta! Así que esto es noticia de ahora, de último momento. De último momento te estoy dando la primicia exclusiva. Reiteranos, ¿cuántas familias y qué es lo que se firmó? Contanos. 96 familias, se firmó la compra de un predio que consta, que después subdividido van a ser cuatro manzanitas, digamos, pero que son 96 lotes de 300 metros, que las familias han venido haciendo aportes mensualmente para que, bueno, se pueda pagar a los propietarios de esa tierra, en este momento, el predio. Terminado el pago, que te cuento que además lo hicimos en... También hay que destacar que a veces hay gente que entiende la situación y nos da la posibilidad de darle este beneficio a la gente, que es con un anticipo y 22 cuotas en pesos. O sea, el dueño de ese terreno les dio la posibilidad de hacer un anticipo y pagar en 22 cuotas. Sí, se pagó el 50% y 22 cuotas en pesos y fijas para completar de pagar el monto de la tierra. Terminado de pagar eso, la gente va a seguir aportando para pagar por las obras de infraestructura, que quiere decir apertura de calles, desagües pluviales, aros, cloacas, luz, todos los servicios a los que se accede en todos los proyectos que nosotros hemos llevado adelante. Bueno, mientras estamos hablando, Mirta, hay mucha gente muy contenta con esta noticia y también destacando, me alegro mucho que sea así, que cada uno pueda tener su casa, pero pagando con honestidad y trabajo. Y muchos nos están preguntando cómo pueden hacer para anotarse, Mirta. Bueno, en este momento nosotros normalmente las inscripciones las hacemos, yo tengo un listado muy grande de gente que todavía tenemos pendiente, porque también hay que destatar que hay una realidad y que es que hay una gran demanda habitacional en nuestra ciudad, que realmente nosotros no somos la única organización, hay otras organizaciones también, pero así todo, entre todas las organizaciones civiles, no estamos pudiendo cubrir la gran demanda de vivienda, de lote fundamental, de lote o vivienda. Sí, para poder empezar a arrancar, lo básico. Para arrancar con algo, no tienen esa posibilidad y hay una gran, gran demanda. Nosotros, yo me estoy manejando telefónicamente, todas las consultas las recibo en mi celular personal, les doy las explicaciones a la gente y nos vamos comunicando permanentemente. No hay, Mirta, alguna página para que no, porque te van a, si damos tu celular te va a llegar alguna... No, sí, mi celular le llegan todos los días cantidades. Claro, me imagino. Porque además la gente se lo comenta y es el boca a boca también. Claro. Entonces, bueno, a mí no me molesta, yo siempre digo, mándenme en WhatsApp porque por ahí el llamado telefónico, gente no lo atiende. Bueno, entonces, Mirta, si no te molesta, lo vamos a dar. 15-4... No, no tenemos ningún problema. Es 15-4-21-8764. Bien, ahí está, uno solo para que sea más fácil. Ese es mi teléfono, ahí me consultan y nosotros vamos manejándonos individualmente con cada familia porque también cada familia tiene su situación y sus inquietudes en particular y está bueno poder hablarlo. Así que, bueno, yo, si me mandan mensaje por WhatsApp, mejor, yo después de donde tengo un tiempito les contesto a todo el mundo. ¿Y hay que tener alguna condición especial para poder ingresar o formar parte de esta ONG, de estos... Sí, fundamentalmente no poseer otra propiedad. Claro. O sea, nosotros les pedimos cuando ingresan a los proyectos que presenten un certificado de dominio donde podamos demostrar que no tienen otra propiedad. Claro. Perdón, certificado de dominio, no. El certificado se pide en el Colegio de Escribano, que son los índices de titularidad, para demostrar que no tienen otra propiedad y es el requisito principal para acceder a nuestros proyectos de lote con servicio. Nosotros en este momento, bueno, hemos seguido trabajando, obviamente, yo te conté de esto, pero tenemos en Nigro y la Auralio Fú, también un predio donde 48 familias están llevando adelante una obra de infraestructura que terminan de pagar los servicios de apertura de calles, cordón, cuneta, arenado, agua, huaca... Mirta, la ONG que ustedes, que bueno, que ustedes trabajan donde están referentes de Mujeres Sin Techo, ¿tienen algún aporte del municipio, de algún estamento gubernamental? No, para acceder al lote con servicio, por eso lo recalqué al principio. Bien. El sacrificio lo hacen las familias, que hacen un aporte mensual y que con eso se va generando el pago de todas las obras de infraestructura que se llevan adelante. Las obras las paga absolutamente la gente, los prendidos de las redes de servicio los pagan las familias mensualmente. Claro. Como dije, con mucho sacrificio, porque son familias trabajadoras que... Claro, porque además... Alquilan... Claro, eso te iba a decir, hay que alquilar, dijo, y hoy los alquileres también es un monto. Bueno, acá nos dicen muy lindos los que están en Avenida Estrada, faltan algunos, ¿hay fecha de entrega para los que todavía faltan terminar? Mirá, nosotros el año pasado, en diciembre, hicimos una entrega de 12 viviendas de un bloque que era de 24. Que están preciosas. Sí, son hermosas. La verdad que tenemos una calidad de construcción. Ayer estuvo prensa el Instituto de la Vivienda y justamente las personas que vinieron mencionaron y cada vez que vienen del Instituto mencionan la calidad de viviendas que hay en ese lugar, el hecho de que las calles estén arenadas con cordones cunetas y desagües fluviales, que también permiten la accesibilidad. Hay muchas, o sea, tenemos, digamos, un orgullo de lo que estamos trabajando porque, bueno, ha habido una gran calidad en cuanto a la obra en ese lugar y no podemos quejarnos. Nos quedaron 12 pendientes, te decía, de esas 24, que, bueno, teníamos deudas acumuladas del año anterior, de la gestión anterior que no se habían terminado de cubrir. En un momento yo estaba hablando con Claudio Andiarena hace un tiempito atrás y nos llamó, justo en ese momento la llamó a Cacha, su administrador, para avisarle de que, bueno, estábamos recuperando todos los pagos, se nos estaban haciendo efectivos todos los adeudados y ya estamos a un nada, un porcentaje ínfimo para terminar seguramente en este mes las 12 viviendas que faltan y estamos, bueno, ahí ya presentamos toda la documentación para las otras 24 que sería para completar ese barrio. Bien, bien. Sí, paso habitualmente caminando y he visto que siguen trabajando y, bueno, las que están entregadas realmente hermosas. Mientras hablamos, Mirta, te puedo explicar la cantidad de mensajes, bueno, felicitando por el trabajo, por la tarea, en esto que recalcan muchos de, bueno, estamos en un momento donde la gente está muy sensible con el tema de las tomas y acá felicitan por esto de ganarse el lugar trabajando, pagando, poniendo todo al día y nos piden muchísimo que reiteremos el teléfono, así que preparate, Mirta. 15 4 21 87 64. 15 4 21 87 64. Y hay muchos mensajes todos de felicitaciones que te admiran a vos, a Cacha, por la capacidad de gestión, felicitaciones, teléfono, bueno, todos en el mismo sentido. Mirta, no sé si querés algo más porque nos hemos quedado sin tiempo, pero querés decirnos algo. Un segundo y acoto esto con respecto a lo que mencionaste de las tomas. Quiero decir que hay un sector, como dije, hay que tener una capacidad de ahorro para poder pagar todo y además ir cubriendo el gasto para tener su terreno. Hay gente que con sus sueldos no accede a eso y tampoco está accediendo a los alquileres. Lo fundamental acá es que existan políticas públicas desde el Estado. La gente paga cuando a uno le pide que haga un aporte. me parece que ese aporte desde el Estado puede ser un facilitador para que se generen políticas públicas y que toda esa gente no tenga la necesidad de tener que ir a hacer un asentamiento o acamparse en un lugar que sabe que va a tener conflictos. No creo que a nadie le guste cargar con una causa judicial por estrupación ni tampoco llevar a vivir a su familia en condiciones de extrema vulnerabilidad. Entonces me parece que ahí también el Estado fundamentalmente tiene que tener una política que defina desde el municipio desde como tiene provincia ahora con la nueva ley de suelos creo que hay que generar estas condiciones para que todo el mundo pueda acceder a su terreno y a su vivienda digna. Sin dudas. Pero bueno desde aquí no avalamos las cosas ilegales Mirta así que te lo comentaba porque bueno hay muchos mensajes que llegaron voy resumiendo nosotros tampoco lo verán pero si es una realidad Exactamente es una realidad que alguien deberá hacerse cargo Mirta te mandamos un beso enorme un saludo para todas las mujeres luchadoras emprendedoras en estos días previos al día de la madre y bueno a seguir luchándola que esa es una de las características que tienen muchas mujeres te agradezco mucho esta comunicación para con la radio y el canal del eco Gracias les mando un fuerte abrazo Mirta Piquera referente de Mujeres Sin Techo les reitero el teléfono 15421 8764 y el teléfono y el teléfono y el teléfono